Este conductor de UPS pensaba que estaba rescatando a un perro perdido, pero cuando ve una nota cerca de su cuello, se sorprende mucho de lo que decía. Allá por 2017, una historia sobre un descarado Golden Retriever y un repartidor de UPS fue noticia, pero quizá no por la razón que crees. El repartidor, cuyo nombre se desconoce, comenzó el día como cualquier otro. Se levantó, se preparó y fue a trabajar. Una vez allí, cargó su furgoneta con los paquetes que tendría que entregar ese día. Comprobó la ruta que debía recorrer, aunque la tenía prácticamente memorizada, y se puso en marcha. Condujo a lo largo de las carreteras, entregando felizmente los paquetes a la gente en su puerta, y mientras conducía por una carretera en particular, se fijó en un gran Golden Retriever que deambulaba por la acera. No parecía tener prisa y no había ninguna persona cerca a la que pareciera pertenecer. Confundido por lo que hacía ese perro solo en la calle, y ligeramente preocupado por si se trataba de un perro callejero, el hombre de UPS trató de apartarlo y aparcó su furgoneta para la siguiente entrega. Una vez detenido, el sujeto se bajó y empezó a preparar los paquetes. Tras comprobar que lo tenía todo, empezó a dirigirse a la puerta de la casa. Pero, al acercarse a la entrada, se percató de que el Golden Retriever caminaba tras él. Esto le resultó muy extraño, pues estaba acostumbrado a que los perros ladraran a través de las vallas o detrás de las puertas. Pero un gran can que se dirigía directamente hacia él le ponía bastante nervioso. Aunque no se veía agresivo, lo que no sabía era que este perro se convertiría pronto en su mejor amigo. El hombre pudo entregar los paquetes en la casa sin que el perro se inmutara, y mientras regresaba a la furgoneta, el can se quedó sentado mirándole. Pasaron días, y las entregas en esta misma casa se producían más de dos veces por semana. Y cada vez que el hombre entregaba algo allí, el hermoso Golden Retriever estaba esperándolo. No sabía si el perro pertenecía a alguien, pero viendo que parecía quedarse en la zona, supuso que alguien por allí podría conocerlo. Con lo dócil y amistoso que parecía el cachorro, el hombre de UPS decidió que iba a sorprenderlo la próxima vez que tuviera que hacer una entrega en ese hogar. Cuando su turno terminó, dio un pequeño paseo por el lugar en vez de volver directamente a su casa. Con el perro aún en mente, fue a su tienda de mascotas local y encontró una gran bolsa de golosinas para perros. Quería darle a su amigo algo agradable la próxima vez que lo viera. Una vez hecho esto, se fue a descansar, esperando volver a ver a este animal. No mucho tiempo después, llegó el día en que el hombre tenía que hacer una entrega en aquella casa donde el Golden Retriever parecía estar siempre. Cuando llegó, no se decepcionó al verlo sentado esperándole en la acera. Como siempre, ordenó los paquetes y los entregó en la casa. Solo que, esta vez, había metido unas cuantas golosinas para perros en sus bolsillos. Con los paquetes entregados con éxito, el trabajador se acercó lentamente al perro que lo esperaba. Este se limitó a mover la colita y a seguir la pista del hombre, acercándose sin miramientos. El repartidor, contento con lo simpático que estaba haciendo el can, sacó con gusto las golosinas y se las dio. Y mientras este comía, el hombre lo acariciaba alegremente frotándole las orejas y la barriga. Emocionado por el resultado de la interacción, el trabajador de UPS se despidió, pero le prometió que volvería a verlo con más golosinas. Luego subió a su furgoneta para terminar de entregar el resto de los paquetes. A medida que pasaban los días y las semanas, el sujeto seguía regresando a la casa con el Golden Retriever. Se estableció una improbable amistad entre ambos. Cada vez que el animal veía acercarse la furgoneta, se levantaba de donde estaba descansando en la acera y se acercaba a la casa donde el hombre tenía que hacer la entrega. Y una vez entregados los paquetes, el sujeto se daba la vuelta y se dirigía directamente hacia el perro. Feliz de darle las golosinas y jugar con él. Esto continuó durante semanas, hasta que un día se percató de que se le habían acabado las golosinas y se había olvidado de comprar más. Avergonzado por faltarle a su amigo, el hombre intentó ignorar al perro mientras entregaba el paquete en la puerta de la casa. Lo que no sabía era que el cachorro tenía otra idea. Una que sorprendería mucho al repartidor. Cuando el hombre terminó con su trabajo, miró alrededor, pero no pudo ver al Golden Retriever por ninguna parte. Pensando que el perro se había percatado de que no llevaba golosinas y se había ido a casa, se limitó a volver a su furgoneta, un poco triste por no haber podido darle una alegría al adorable Khan ese día. Luego siguió con su jornada repartiendo paquetes por todo el vecindario. Mientras conducía, oyó un fuerte golpe procedente de la parte trasera de la furgoneta, pensando que uno de los paquetes se había caído de su sitio. Se detuvo en la siguiente casa. Fue a la parte trasera para ver los paquetes y cuando abrió la puerta, se sorprendió de lo que vio. Allí, en la parte trasera de su furgoneta, moviendo la cola y con la lengua afuera, estaba el Golden Retriever. Parecía que se había colado y había decidido dar un paseo como compensación por no haber recibido su golosina del día. El trabajador de UPS se quedó helado, contemplando lo que debía hacer a continuación. No tenía idea de dónde vivía el cachorro, pero sabía que no podía dejarlo solo. Sin embargo, una cosa estaba clara. Todavía tenía que hacer entregas, así que por el momento, el cachorro descarado iba a acompañarle. Finalmente, los paquetes fueron entregados y el trabajador tuvo que tomar una decisión. ¿Debía quedarse con el perro, ya que no sabía si era callejero? O, debía llevarlo a la zona en la que solía merodear, para ver si alguien sabía a quién pertenecía. Decidió que la segunda opción era probablemente la mejor. Así que se dirigió al barrio donde solía encontrarse con el animal. No sabía que, cuando se detuvo, alguien estaba observando todos sus movimientos. Lo dejó salir del auto justo en la zona en donde pensaba que podría vivir. Al día siguiente, en el edificio principal de UPS, el sujeto se rió de su aventura con el perro y se lo contó a sus compañeros. Se aseguraba de no volver a olvidar las golosinas. Pero uno de sus amigos escuchó la historia e inmediatamente tomó su teléfono para mostrarle al hombre una foto que se había hecho viral. Allí, en medio de la imagen, estaba el amigo perruno del conductor y tenía una nota atada al cuello que le explicaba todo al hombre. Un hombre que observaba desde la casa, donde el perro siempre estaba tirado afuera, era efectivamente el dueño y había visto lo que había sucedido el día anterior. Cuando recuperó a su mascota, escribió una nota y la colgó en el cuello del can. Esta decía, El hombre de UPS olvidó darme una galleta, así que me colé en su camión y me di una vuelta por el vecindario. Tuvo que llevarme de vuelta a casa. Desconcertado por lo que ocurría, el repartidor volvió allí y se puso a hablar con el dueño del animal. Este le explicó que solía ver a su perro y al repartidor interactuar a diario y que a pesar de que se preocupó ese día cuando no lo vio, se sintió muy aliviado al ver que el repartidor lo volvía a dejar más tarde ese mismo día. Resulta que al parecer esta no es la primera vez que un animal descarado como este decide dar un paseo en un camión de reparto. Y normalmente son devueltos rápidamente a sus dueños una vez que son descubiertos. En cuanto a este conductor de UPS y el Golden Retriever, siguen siendo los mejores amigos. Pero el conductor se asegura de no volver a olvidar las golosinas. Una historia muy loca. Haznos saber en los comentarios qué te pareció. No te olvides de darle a me gusta y suscribirte para ver nuevos videos. Y si quieres ver aún más contenido impresionante, solo tienes que dirigirte a nuestro canal. ¿Qué te pareció? Gracias por ver el video.